El premio Educar en Valores, primer turno, muy justo a la competidora, trata de hacer la delantera por el lado de la pinta, el 7 junto al 8, abre la tabla, lo hace el 1, entraba, no hace el 2, esta precedente por el pescuezo al 3, más atrás el 5, el 6, cierra la marcha el 4, descontado los primeros metros, ahora la número 3 peleando por el 1, entraba, hace el 2, cabeza a cabeza por la primera, descuentan ahora los últimos 350 metros para el disco, el 2, saca pequeña, ventaja sobre el 3 que se resiste, abre la tabla, el 7 en el 1, arriba del 40, muy fuerte, el 5 del fondo, el 7, descuentan los últimos 150 metros para el disco, se escapó la número 2, mi nombre favorita de la prueba estirando, feos cuerpos de ventaja sobre el 5, el 1, entraba el 7 en el 1, arriba del 40, muy fuerte, el 5 del fondo, el 7, descuentan los últimos 150 metros para el disco, se escapó la número 2, mi nomia favorita de la prueba estirando, feos cuerpos de ventaja sobre el 5. Bueno, tirando aca, espectacular. Largaron, el premio a educar en valores, segundo turno, con un viento cruzado de 14.5 kilómetros por hora, rápidamente, se sume la vanguardia por el lado de la pista, el número 1, lo suele a buscar el 2, el 3 a paridos, más abierto. Gana Tarreno, el número 4, que va a media cancha, abierto lo hace el número 14, detrás de este, quedan 11, menos de un cuerpo lo hace el 10, descontado los primeros metros, el 4 por media cancha, pequeña la ventaja sobre el número 1 y el 3, que salen a buscarlo, más atrás el 9. Gana Tarreno por el lado de la pista, el 14, descuentan ahora los últimos 200 metros, el 4, el 1, el 1, el 4, no se saca ventaja, centramos el 9 de abriado, a tabla G3, a menos un cuerpo lo hace el número 6, Vare Moja al disco, y por dentro el número 1, anteriores el 9. Se descuentan ahora los últimos 200 metros, el 4, el 1, el 1, el 4, no se saca ventaja, centramos el 9 de abriado, a tabla G3, a menos un cuerpo lo hace el número 6, Vare Moja al disco, y por dentro el número 1, anteriores el 9. Bueno, mirando aca. Perfecta la orden del starter y largaron el premio 8 de septiembre, el primer día internacional de la alfabetización, rápidamente asume la vanguardia por el lado interior de la pista y 4 estirando 4 cuerpos y el pescocho destaca por el 6, hay que decir la número 6 a 10, sobre la número 6 a varios cuerpos que desciende, a varios cuerpos lo hace en el 3 y el 5 a variadas que en una línea cierra la marcha, pisa en la recta final, último 600 metros para el disco y la número 4 intenta escapar a la amplia ventaja sobre el 6 que ahora sale a buscarla, desde el fondo se arrima el 5 por dentro, 7 por fuera, más atrás el 3, cierra la marcha del 2. Enfrentan la demarcación de los 350 metros, se siguen acortando la distancia, 4 pequeñas ventajas sobre el 6, que rápido, el salario a buscarle, le viene emparejando a varios cuerpos que da el 5 a 4, ganamos el 7, más atrás el 2, sigue cerrando la marcha del 3, 200 metros finales y la número 4 mantiene 2 cuerpos de ventaja sobre el 6, que insiste, más atrás lo hace la ventaja sobre el 6, que insiste, más atrás lo hace la número 5, con medio cuerpo de ventaja sobre el 6, van a buscarle el 5 y cruzaron el disco. 200 metros finales y la número 4 mantiene 2 cuerpos de ventaja sobre el 6, que insiste, más atrás lo hace la número 5, van a buscarle el disco y se va a poner la número 4, lo de punta a punta, con medio cuerpo de ventaja. en caso de confirmarse el mismo 7, el premio 17 de septiembre día del profesor, trata de hacer la delantera por media, acá está el 7, abriendo a tardas el 1 y los apareados, los van a buscar el número 3, muy abierto, lo hace el número 11 y el 9, dejó todos los primeros 250 metros, el 1 por dentro, 3 por fuera, cabeza a cabeza, entramos y mantiene el número 2, a menos de un cuerpo abriendo a tardas, lo hace el 7, muy abierto, la carga del 11, el 8 y el 9, descuenta los últimos 200, el 3 se desprende del número 1, insiste, muy abierto el 11, van a buscar el disco, 3 con ventaja, 3 con ventaja, 3 con ventaja, 3 con ventaja y el 1, 11 y el 7, entramos y mantiene el número 2, a menos de un cuerpo abriendo a tardas, lo hace el 7, muy abierto la carga del 11, el 8 y el 9, descuenta los últimos 200, el 3 se desprende del número 1, insiste, muy abierto el 11, van a buscar el disco, 3 con ventaja, ¡Mirando acá! ¡Qué pinta! ¡En la foto! ¡Vamos! ¡Sí, en la foto! ¡Vamos! ¡Sí, en la foto! Rápidamente se asume la vanguardia por el lado interior de la pinta al 2, abierto lo hace el 5, más abierto el 6, en la cuarta ubicación, muy abierto lo hacen el 8 y 9 apareados entre ambos, queda el número 7, descuenta los primeros metros, ahora 2 sentando a media cancha, con ventaja sobre el 5, que lo hace por dentro, más atrás el 1, a 3 largos y medio lo hace el número 8, que viene muy abierto junto al 9, por dentro se manda el número 6, descuenta los últimos 500 metros, el 2 pequeñas, ventaja sobre el 6, que lo hace por dentro, se queda el 5, gana Terreno por el lado exterior, aquí está el número 9, lo propio es el número 8, a cuarto y medio, queda el número 7, descuenta los últimos 200 metros, para el 5, 2 pequeñas, ventaja sobre el 5, abierto el 7, el 9 apareados entre los primeros metros, van a buscar el 5, en el final izquierdo, y el 9 abierto el 7, 2 metros, 3 con ventaja sobre el 9, y el 9, 200 metros, para el 5, 2 pequeñas, ventaja sobre el 5, abierto el 7, el 9 apareado entre los primeros metros, van a buscar el 5, y el 9 apareado entre los primeros metros, van a buscar el 5, en el final izquierdo, y el 9 abierto el 7, 2 metros, 3. ¿Qué te pasa amigo? La verdad, el especial vestido desde el 5, que tiene que ver la primavera rápidamente, tiene que ver a cuarta por el lado izquierdo, y el 9, igual, y el 2 al final, 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 ¿Vos sabrosos Luis Juan? Sí, sí, sí. Requería la ventaja, ahora sobre el 2, que está a buscarlo, y le saca ventajas, haz del canto, los competidores se aprestan a la bandera del col, y van a hacer su ingreso, la recta penal, lo están haciendo en estos instantes, como a proteger, intentando la primera para el número 2, haz del tango, el 3 al cuadro, que sale a buscarlo, va a hacer su ingreso, el 4 al filiña, ahora el segundo oficina de la marcha, es culpable, igual, descuenta los últimos 350, se te corta la distancia, el 2 al de tango, con 4 cuerpos y medio de detaja, sobre el 3, que cuadro, que insiste, va a hacer el 4 al cuadro, descuenta los efectos, si es mucho paradigma, el número 2, el 4 al cuadro, que ve si un considerado comentario, con el 3, que insiste, pero no fue el 2 al cuadro, que insiste, va a hacer el 4 al cuadro, descuenta los efectos, si es mucho paradigma, el número 2, el 4 al cuadro, que ve si un considerado comentario, con el 3, que insiste, pero no fue el 2 al cuadro, que insiste, ¡Muy poco más allá! La ciudad de San Francisco La ciudad de San Francisco La ciudad de San Francisco ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Música Largaron, es clásico día del maestro Rápidamente superabacuario de montación Los compendedores van a empezar ahora la desmarcación de los mil metros Y por el lado exterior de la pista, el número 2 El número 7, está formando la carrera pequeña El número 3 y luego que salen a buscarlo por fuera Descuentan los últimos 450 metros para el disco El 3 por media cancha, pequeña caja Sobre el 1 más el 2 y por el resto del 7 El 6, perdón, Sol Sereno Descuentan los últimos 400 metros para el disco Por el lado exterior, el 1 más el online Por dentro el 8, Caligari, lucha en cabeza a cabeza por la primera ocasión El 6 abierto, el 3 por año Descuentan los últimos 200 metros desde el 3, la cuenta a cabeza por la primera ocasión ¡Y en verdad no! El 5 abierto, el 3 Descuentan los últimos 50 metros para el disco Y por el lado del 5, el mismo 2 y luego del 4 y el 11 ...de cuarta de los últimos 200 metros, de frente en el 1, en el 1, en el 1, en el 1, y si está abierto al 3, que está muy fuerte, de cuarta de los últimos 50 metros por el disco, y por el 2, el señor de los listos, en el 1, el 2, el 4. Cuarto, el 4. Esto es champaña, no va a ser cosa que le meto un champaña. La Real, el clásico Domingo Faustín vino Sarmiento. Rápido, sume la vanguardia por el centro de la cancha del 3, abrió hasta los 5, más atrás queda el 1, muy abierto, el 2 y tenemos el 4. Descontado en los primeros metros, el 3 sale en lucha, 3, 5, 5, 3, cabeza a cabeza, no se saca ventajas. Viene rápido y muy abierto el número 1, más atrás queda el 4, 3, largo, cierra, muerta el 2, descuenta los últimos 250 metros, el 3, el 5, el 5, el 3, abuelan por fuera el 4 y el 1, descuenta los últimos 200, 3, 5, se va a sumar el 4, que está en pareja, y se inunda el 2, el 3, el 5, el 5, el 3, abuelan por fuera el 4 y el 1, descuenta los últimos 200, 3, 5, se va a sumar el 4, con el 4, con el 7, y se inunda el 2, el 4, caja con el 3, Bueno, estamos, bueno. Gracias por ver el video.